Pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, hemos hablado unas cuantas veces en los últimos días sobre este tema, la cantidad de personas en situación de calle aumentó un 24% desde 2021 hasta este año, según los resultados preliminares del censo, del relevamiento que realizó el Ministerio de Desarrollo Social, la cárcel, las drogas, la salud mental son algunos de los elementos que aparecen, que se repiten entre las personas que están en esta situación y que el gobierno quiere atacar con un incremento presupuestal de la rendición de cuentas. Para hablar de este tema, recibimos en nuestra mesa a Fernanda Auerzper, es Directora Nacional de Protección Social del Mides, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Sorprendió este aumento? ¿Sorprendieron estos números? Los números del censo, en realidad, para nosotros son muy importantes. Este es el tercer censo que se realiza dentro de una misma administración. Lo que muestran es un aumento, un crecimiento sostenido a lo largo de los años, que va en consonancia con lo que pasa a nivel internacional en todo el mundo. Sí, también nos dicen que se desaceleró el crecimiento en intemperie, que es la peor instancia. Obviamente... Perdón, pero fue algo con lo que tuve mucho en la cabeza desde que conocí o vi esa interpretación que hacían. Se puede hablar de una desaceleración en la medida que estamos hablando de... Digamos, no estamos hablando del PBI, que haya datos protocolizados que se van recogiendo. Son datos que se tienen... Es una medición de un día en el año que no se hace todos los años. Es verdad, este gobierno lo ha hecho con mayor frecuencia de lo que se venía haciendo, pero, digamos, no es que se hace todos los años. Hacen momentos distintos del año, con lo cual cambian las temperaturas. No necesariamente en invierno y en verano hay la misma cantidad de gente en situación de calle. Ni siquiera... Metodológicamente también hay diferencias porque no siempre se recorren exactamente las mismas zonas. O sea que estamos hablando también de lugares distintos. Da la impresión de que hablar de desaceleración es más una expresión que va hacia la discusión político-partidaria que hacia la comprensión de lo que está ocurriendo con las personas y, bueno, en definitiva buscar cómo se trabaja sobre esa situación. Bueno, la realidad es que, como les decía, es una problemática muy compleja que los cambios no se pueden medir, ojalá los pudiéramos medir dentro de una misma administración. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de Finlandia, que es como el faro en lo que es el combate a esta problemática. Finlandia le llevó 30 años para lograr erradicar la problemática y hoy en día está volviendo a tener situación de calle por los temas de la guerra, por los flujos migratorios. Entonces, cuando hablamos de desaceleración, es quizás sí en el marco de una respuesta que salió desde la oposición de que se había duplicado y que las políticas habían fracasado. En ese intercambio es que surge primero, no se duplicó. Si comparamos 2019, y estoy hablando específico de intemperie de 2019 contra 2023, creció un 30%, obviamente hubiéramos querido que eso no fuera una desaceleración, sino que hubiera disminuido, pero bueno, es la realidad y lo que los datos nos dicen. Se duplicó con respecto a 2016. ¿Con respecto? A 2016. En 2016 había 1.393 personas en situación de calle y en 2023 hay 2.755. Claro, pero yo te estoy hablando específicamente del contexto de intemperie, que es lo que más nos duele, lo que más a quienes tenemos que abocarnos en estas situaciones. Es todavía ese núcleo duro que nos falta. De acuerdo, digo, personas que no tienen un hogar, que eventualmente duermen en refugio o que duermen a la intemperie, en 2016 eran 1.700, 1.300, perdón, y en 2023 son más de 2.700. Claro, pero la crítica esa iba bien, que se duplicó la intemperie, por eso quería aclararlo. Cuando hablamos de sin hogar, que es lo que tú decías, también es un paraguas mucho más amplio, porque en este censo en particular nosotros medimos lo que es situación de calle, que es aquellas personas que aún están en intemperie y las que hacen uso de los centros nocturnos, que hoy un día van, otro día no van, y que tienen una respuesta de emergencia, una respuesta que va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Nosotros nos hemos puesto como objetivo principal dar cobertura a todas las personas que necesitan nuestro resguardo. Esto es, los centros nocturnos son las puertas de entrada del sistema y todas las personas que noche a noche solicitan un cupo, nuestro objetivo es, van a tener un lugar donde pasar la noche. Ahora, pasando esa respuesta de emergencia, nosotros tenemos que trabajar en respuestas de mediana y larga estadía, que vayan a, en la línea de que esa persona pueda agresar, que pueda superar el problema, la situación por la que terminó en calle. Y es por eso que los censos nos brindan información cualitativa, más allá de la cuantitativa, que también es importante, para nosotros la información cualitativa es fundamental para ver si vamos en la línea correcta, para redefinir las políticas públicas. Y bueno, ustedes ya lo hemos conversado en otras instancias, en todo lo que refiere a lo que son respuestas de mediana y larga estadía, nosotros hemos trabajado en reducir la respuesta nocturna, la respuesta de emergencia, esta que hablábamos, en pos de respuestas más de mediana y larga estadía, en centros 24 horas, específicos para determinadas problemáticas, específicos para salud mental. Arrancamos con cero cupo en respuestas para salud mental y adicciones. Al día de hoy ya tenemos 385 plazas para dar respuesta a salud mental y adicciones. Obviamente siempre es insuficiente, pero hay una rendición de cuentas de por medio con la cual pretendemos casi duplicar esas plazas, ir a 600 plazas. Estamos trabajando también fuertemente en prevención. Esto es, a partir de la incorporación de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, al Mides, trabajamos en que esa persona que recupera la libertad no salga con un boleto y salga con un plan de vida armado. Si no tiene una familia en el afuera que lo esté esperando, nosotros poder darle esa respuesta habitacional y que no romper con ese círculo, esa puerta giratoria, cárcel, calle. Pero justamente a eso quería ir, porque ustedes anunciaron y pusieron en práctica algunas de las medidas que está usted describiendo ahora, multiplicar o diversificar los refugios, de modo de que alguna población que no encontraba un lugar en los refugios tal como estaban concebidos, encontrara. Por ejemplo, que se permitieran mascotas y otras variantes. También empezaron a trabajar en el tema de la salida a la cárcel, de modo de que la persona no necesariamente terminara en la calle. Y sin embargo la población creció. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Fracasaron esos cambios? Yo, o sea, el fracaso es una palabra muy... Muy fuerte. Procesos, fenómenos, problemáticas tan complejas llevan tiempo en verse los resultados, es lo que comenzaba diciendo. Y nosotros como Ministerio y como país tenemos que entender que el Ministerio le está dando la respuesta, pero hay un montón de problemáticas que terminan en la situación de calle que no están bajo nuestro control. Esto es la salida de la cárcel, 26 personas por día en promedio que egresan del sistema penitenciario. Una ley de salud mental que fue votada por todos los partidos en el 2017 y que estamos totalmente de acuerdo que la respuesta no es el modelo asilar, sino el modelo comunitario. Pero si no existen esas respuestas de modelos comunitarios, la persona termina en situación... Y se cierran las colonias, por ejemplo, la persona termina en situación de calle. Se duplicaron los flujos, las solicitudes de refugio basadas en los datos de ACNUR y de OIM del 2022 versus 2021, se duplicaron los ingresos al país de solicitantes de refugio. Nosotros estamos trabajando con todas esas poblaciones con respuestas específicas a medida de esas problemáticas. Entonces, hablar de fracaso es como muy... Creo que estamos en el camino correcto y que, como dije, todos estos cambios llevan tiempo. Y tenemos que volver al punto, la respuesta del refugio es la respuesta de emergencia para ese que hoy tuvo una situación, ya sea económica, ya sea una ruptura de vínculos y terminó en la calle. Ahora, después que esa persona se cronifica en el sistema, pasa un tiempo y no logra egresar, nosotros tenemos que individualizar un plan con esa persona de salida en función de la problemática que fue causa o consecuencia. Porque también sé que hay una discusión de, bueno, si las adicciones son causa, son consecuencia. La calle es la imagen más cruel de la exclusión, ¿no? Entonces, muchas veces una persona termina en calle por una ruptura de vínculos y, bueno, y el consumo es una forma de superar y de evadirse de esa realidad tan dura. Me interesa detenerme en el concepto que recién mencionaste de individualizar un plan, porque justamente ayer recibimos a los académicos Sebastián Aguiar y Marcelo Rosal, quienes destacaban que esta administración, no por partidizarlo, pero sí destacaban que había una crítica en cuanto a que había muchas medidas paliativas que son necesarias para salir de la situación de emergencia, pero que hacía falta, ellos entendían que hacía falta un abordaje más individual y que se presentaran políticas más estructurales vinculadas a conseguir o empleos, viviendas, cosas más seguras para poder sí salir de manera definitiva de lo que es el mundo de situación de calle. ¿Crees que a este gobierno le falta individualizar y no colectibilizar el problema? No, justamente es esto que te estaba diciendo. Nosotros estamos tratando con respuestas específicas para problemáticas específicas y en eso va la individualización. O sea, en encontrar una respuesta a, a ver, adicciones. Todos sabemos que es una problemática que no solo lo dicen los censos, sino muchas veces cuando vamos caminando por las calles, vemos que los equipos técnicos nuestros van una vez, otra vez, y la persona está realmente en una espiral de consumo que es difícil hasta generar un intercambio con esa persona. Entonces, hemos definido alternativas para eso. Por ejemplo, un ejemplo concreto, tenemos un convenio con Mares del Cerro, que es bastante nuevo, pero que, bueno, ellas están trabajando justamente en la intemperie y yendo a conversar con estas personas desde ese rol, desde ese rol del conocimiento de, bueno, yo tuve un hijo que fue adicto, logró salir, pasó esto. Y la verdad, nos contábamos, nos juntamos justo el lunes con ellas, el domingo cuatro personas habían aceptado ingresar a realizar un tratamiento de rehabilitación. Entonces, nosotros tenemos a disposición, no hay recursos, porque la calle también es complejo. Antes una persona decía quizás, bueno, la verdad, estoy reventado, quiero dejar de consumir, y los mecanismos para que esa persona lograra realizar un proceso de rehabilitación eran bastante complejos, de primero ir a una puerta de emergencia, la puerta de emergencia derivarlo al portal amarillo, que lo viera un toxicólogo, después un psiquiatra, y en el medio la persona volvía al consumo. Hoy nosotros, si una persona dice, quiero dejar de consumir, tenemos las herramientas para que eso suceda, y para nosotros es muy importante, porque tenemos que, en este caso de la calle, tenemos que trabajar en ese levantado de mano de, bueno, hoy necesito ayuda, y tenemos que tener las herramientas para poder dar esa ayuda. Lo que planteaban, lo que te decía Ana recién, y planteaban ayer los académicos, era puntualmente casos de personas que se pudieran individualizar para ayudarla a conseguir un trabajo, y además entregarle, o darle la posibilidad de una vivienda. Eso puntualmente se está haciendo. Darle más autonomía, era la palabra que usaban, y que no estuvieran más soberdinados a una respuesta estatal, sino que ganen en autonomía para el desempeño personal. Exacto. Eso concretamente, ¿se está haciendo? Es lo que se está haciendo en esto que digo, de mirar un poco más el horizonte, y el egreso de esa persona, y con respuestas, nosotros tenemos desde el 2021 un programa de viviendas con apoyo, que básicamente entiendo que es esto lo que plantean, un modelo Housing First, un modelo de a partir de entregarle una vivienda a esa persona, empezar a trabajar todo el resto de las dimensiones. Hoy tenemos 312 personas viviendo bajo esa modalidad. Tenemos respuestas específicas para población migrante, en esto que les decía, que bueno, en realidad a veces una familia migrante llega al Uruguay después de largas trayectorias y bueno, situaciones muy angustiantes, ¿no? De desarraigo de su país, de su familia. Llega a Uruguay y antes la respuesta era, bueno, la madre con los niños va a un centro, mujeres con niños, el padre va a un centro nocturno. Nosotros hoy tenemos un proyecto, un piloto junto con el BID, que es un préstamo no reembolsable del BID y específico para población migrante, en el cual se le da una solución habitacional, el pago de una pensión a ese núcleo familiar, y en cuanto una persona de ese núcleo logra generar el ingreso, un ingreso, tenemos en el marco de este convenio, el BOT le da un subsidio alquiler a esa familia para que, bueno, para que rápidamente pueda insertarse social, laboral y comunitariamente al país. Por otro lado, en este camino que es trabajar la prevención, también hemos estado trabajando fuertemente con lo que son, lo que llamamos egresos coordinados de los hospitales. Por ejemplo, tenemos una instancia semanal con el área de trabajo social del Hospital Vilar de Bo, para que las personas que tienen el alta médica y no tienen esa red, esa malla de contención en el afuera, seamos nosotros que de la mano los llevemos a un centro nuestro. Y para eso tenemos medios caminos de salud mental, centros específicos para el tratamiento de la salud mental, para la patología dual, porque también muchas veces un problema de salud mental lleva a consumo, o el consumo lleva a problemas de salud mental, y bueno, en ese marco es que presentamos la respuesta. Ahí es donde se empiezan también a cruzar problemas que obviamente no son exclusivos de la órbita del Mides, pero si pensamos, por ejemplo, en el Vilar de Bo, hace unos días teníamos al presidente de la Sociedad de Psiquiatría hablando de cómo hay pacientes internados que de repente están sin control dentro de la propia institución. Entonces ya ni siquiera tenemos el problema afuera, una vez que salen porque no tengan contención, no tienen atención adentro del Vilar de Bo cuando están internados. Da la impresión de que, claro, a veces se piensan determinadas soluciones, pero el sistema está perforado por muchísimos lados y entonces así es muy difícil encontrar que las soluciones sean verdaderamente integrales. Sí, justamente es esto que digo, que la ley de salud mental prevé el cierre de los hospitales asilares, pero bueno, no había presupuesto y bueno, Mides está generando dispositivos para justamente atajar a estas personas. Tenemos hoy, para poner un ejemplo concreto, una persona que estuvo 23 años internada en el Hospital Vilar de Bo. Con este trabajo coordinado, está hoy en una vivienda asistida de Mides y la felicidad que tiene esa persona realmente vale la pena todo lo que hacemos. Ni bien salió, se compró una bicicleta, porque tienen una pensión por discapacidad, y va una vez por semana, va al Vilar de Bo de visita, porque fue su hogar por mucho tiempo. Y bueno, y esas respuestas, ayer había un conversatorio organizado por la Institución de Derechos Humanos, la voz de los protagonistas, personas que han sido desinstitucionalizadas y hoy están, por ejemplo, también tenemos una, en este camino de diversificar respuestas, generamos una casa autogestionada con personas que forman parte de la Radio Vilar de Bo. Y los invito a ir un día a pasar una tarde con ellos. La felicidad que tienen y cómo se organizan y cómo se manejan, y son personas o que estaban en calle o que estaban en el hospital, que tienen problemas de salud mental, que obviamente tienen problemas de convivencia, y hay un acompañamiento por parte de técnicos, por parte de la Facultad de Psicología también. Pero bueno, son proyectos que valen la pena ver y que volver al punto de que el refugio nocturno no es la respuesta que saca a las personas de situación de calle. El refugio nocturno es la respuesta de emergencia para esa persona que hoy terminó en la calle. Pero después tenemos que pensar cuál es la respuesta que esa persona específica necesita. En estos datos del censo, bueno, la edad promedio del censo de las personas que están en intemperie dio de 38 años, que básicamente todos los censos anteriores han sido la misma edad, y el promedio de años en calle de 4 años. O sea, es como el núcleo duro que queda en calle. Pero hay una persona que hace 37 años que está en calle y tiene 45 años. Y conociendo un poquito su historia, está en calle desde los 8 años en que fallecieron sus padres. Y nunca aceptó las respuestas de Mides porque, bueno, él se siente pertenecer donde está, los vecinos lo ayudan. Y bueno, tenemos que trabajar con esa persona. Si bien él dice que se siente cómodo, que no tiene problemas, que no ha sido agredido, realmente entendemos que la calle no es un lugar para que él viva y, bueno, vamos a buscar una solución en consonancia para poner un ejemplo concreto. Le quiero preguntar, porque lo veo todos los días cuando vengo al canal, en la calle de Juan Polié, entre Domingo Aramburu y Amésaga, hay todos los días un grupo de 5 o 6 personas durmiendo en la calle en la misma cuadra. ¿Saben de esa situación? ¿No quieren refugio? Bueno, concretamente, si le pregunto a los equipos, seguramente lo saben. Hay mucha resistencia cuando, a veces, cuando son grupos también es complejo porque quieren mantenerse todos juntos. Las convivencias colectivas, todos sabemos que son complicadas. El acatamiento de normas también. Y ahí el consumo es una de las barreras que hay porque, bueno, obviamente, si ingresa a un centro no puede consumir y muchas veces no soportan largas horas sin consumir. Entonces, bueno, por ahí es que vamos a que tenemos que seguir trabajando en estas problemáticas de fondo en lo que son las causas o son las consecuencias de que las personas continúen estando... O sea, es nuestro desvelo, ese núcleo duro que todavía queda sin resolver. Fernanda Auerzberg, directora de Protección Social del Mides, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora, si les parece, vamos a...